Hablamos que el changuito come como si fuera cualquier otra persona, a él lo que le gusta mucho viene siendo la comida casera, principalmente lo vemos ahorita comiéndose un taquito de carnitas prácticamente porque a él le apetece todo eso, es una maravilla este animalito. Esta es su jaula, vive aquí desde hace más de 20 años, se le caracteriza por ser uno de los atractivos del Parque Hidalgo en la Colonia La Purísima. Le damos su alimentación, pero lo que es, le gustan mucho las mantecadas, le damos aguacate, plátanos, y manguitos también le gustan, le gustan más los chiquitos esos que son de, no me acuerdo como se llaman, pero le gustan más esos. ¿Qué edad tiene el changuito? Pues ya arriba de 40 años yo creo. ¿No decían que 50? Por ahí más o menos, ya anda por ese, sí, ya anda en ese lado el changuito. Requiere de mucha protección y cuidados. Hace unos cinco años tuvo la oportunidad de procrear familia, pero no se pudo. Sí, tenía una, se llamaba Mónica. ¿Y qué pasó? Perdón. Esa changuita pues se murió. ¿Por qué? ¿De qué va murió? Pues sería de grande ya. ¿Pero eran pareja? Eran pareja, sí. ¿No tuvieron familia? No tuvieron familia. Pues yo, hasta ahorita, que yo me acuerdo, tenía como unos, yo ahorita aquí tengo 10 años, y hace como unos tres o cuatro años que falleció la changuita. Este mono araña se le autonombra así, como Pancho. Su nombre fue propuesto por alguna iniciativa de cuidadores. Ha pasado el tiempo y su semblante muestra otra cara. Todos los días se cuelga y grita para llamar la atención. ¿Qué cuidado se le da especial a estos changos? Pues hay que darle su cuidado, como debe ser lo de un animal, ¿verdad? O sea, frecuentemente está los checando. Es su mundo, esta jaula. Tiene mucho contenido. Se recuerda aquellos días, cuando llegó por primera vez. Forma parte de la fauna de este pequeño zoológico. Es el primer parque con la presencia de animales. Venir aquí, es una ilusión estar apreciando la destreza de este changuito. La experiencia que yo tuve, efectivamente, se tenía veterinario, se tenía la alimentación suficiente, las condiciones en las que están, quizás no sean las más aceptables, pero estaban dentro de la norma oficial mexicana. Habrá que preguntarle a la autoridad municipal si continúan en esas condiciones. Se le caracterizaba por tener la costumbre de agarrar las colillas de cigarros y metérselas a la boca. Poco a poco su nombre fue tomando fuerza y hoy está en esta jaula emblemática. Estos cigarrillos representaban un riesgo para su salud. Fue la administración del parque quien le prohibía a la gente los arrojar a su jaula, pero poco lo respetaron y pasaba el tiempo y su salud empeoraba. Actualmente, este maltrato a su salud ha repercutido mucho. Está muy bonito, bien divertido. ¿Qué hace? Juega, fuma, pide comida. Dicen que no lo fuma, que se mete el cigarro en la boca y todo. Sí, algo así, sí. ¿Cada cuándo vienen ustedes? De vez en cuando, siempre que se puede. En sus ojos se nota los deseos de seguir divirtiendo a los niños. Forma parte del inventario de este lugar. Actualmente, hay una ley donde se protege a los animales. Consiste en brindarles seguridad y bienestar. Hoy en día se evita a toda costa aparezcan animales en los circos. Esta propuesta viene de la idea de un diputado del Partido Verde Ecologista, donde tiene la intención de evitar a toda costa reducir el riesgo del maltrato. Sin embargo, la ley vigente sanciona a quien lastima a cualquier animal, ya sea por abandono o daño. Actualmente en Aguascalientes no hay zoológicos. Hay un albergue donde hay animales en el Parque Rodolfo Landeros. Efectivamente, pues no se prohíbe tener otro tipo de animales o animales en otro tipo de circunstancias, como son efectivamente el tema de los zoológicos, el tema de animales en cautiverio, siempre y cuando se cumpla con las normas oficiales mexicanas que establece la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Entonces, yo creo que estos pudieran convertirse justamente en los lugares donde los niños convivan e interactúen con los animales y no a través de un circo. Así es como están las cosas. Todo se encuentra con la idea de evitar la presencia de animales en circos. Por lo pronto, este mini zoológico del Parque Hidalgo brinda la oportunidad a la gente de disfrutar de un momento cerca de estos animales. Mientras tanto, Pancho es un sobreviviente de este proyecto natural. Durante más de 20 años, el changuito ha permanecido aquí en este lugar. Se habla de que es el atractivo de muchos. Él principalmente lo que come viene siendo el mango, aunque ahí se dudaría un poquito del plátano, según lo que nos confirman los veterinarios. Aquí lo más importante es que cuando venga la gente no le arroje cigarrillos, porque eso le perjudica a su salud. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.